Bienvenidos a Así Pulgadas Toys, tu canal de figuras de acción. Los caballeros grises fueron el primero de los nuevos capítulos en ser creados durante la segunda fundación. Representan una excepción entre los capítulos de la segunda fundación puesto que no tienen antecesores. Su semilla genética fue diseñada desde fuentes desconocidas. La historia de su creación no es un hecho que se recuerde e incluso su inclusión en la segunda fundación es debatible. Hay pistas acerca del capítulo que indican que fue creado por el mismísimo emperador en secreto en algún momento durante la gran cruzada. Los caballeros grises trabajan en estrecha cooperación con el ordo Mayeus, el brazo militar de la Inquisición. Como consecuencia de esto, el capítulo pertenece a parte de los otros marines espaciales en muchas formas y su organización es completamente única. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bueno, ya vamos a empezar con la reseña de este caballero gris. El primero que tenemos en el canal, el primero que tenemos de Joytoy, si no me equivoco es un paladín, ¿vale? Creo, por lo menos, ponedmelo en los comentarios, ¿vale? El Terminator Incanus Neodan. Me lo recomendó un suscriptor, Demoman Grislor, por Instagram y me dijo que además tiene varios caballeros grises y demás y tanto custodes y me dijo hazme caso, cómprate un caballero gris que están muy chulos. Y la verdad es que entiende muchísimo de figuras, compré el custode gracias a él porque me dijo varias cosas que tenían buenas y entonces esto, el caballero gris también me dijo cosas y dije, bueno, pues vamos adelante. También os pido, por favor, que me dejéis un like, que os suscribáis al canal, me sigáis por mi red social de Instagram y sobre todo me dejéis un comentario de que si coleccionáis caballeros grises, custodes, joytoy, ¿qué os parece la marca y qué os parece sobre todo lo que es la colección? Bueno, como estáis viendo, la marca de joytoy pues siempre es la misma caja. La parte delantera, una fotografía muy chula, de una posición muy chula del caballero gris o de lo que es la figura en sí. El lateral, el emperador con su trono dorado, detrás fotografías muy variadas de lo que es la figura en sí. El lateral, pues direcciones, responsabilidades, los demás 15, caballo gris aquí, joytoy, warhammer, todo producto oficial y nada, vamos a sacarlo de la caja que la verdad es que tengo muchas ganas de ver este caballo gris que seguro, seguro pinta muy, muy bien. Como veis, la figura una vez ya sacada de la caja, muchísimos accesorios, pero decirme la verdad, la figura se ve grandísima, robusta, grande, tiene poderío. Yo lo veo como muy, muy, es que no sabría por dónde empezar. Es verdad que me dijo los caballos grises y le dije, ostras, a ver, qué fácil decir, es que todo lo veo muy gris, todo muy plateado. Edu, te va a pasar como el custode, en vano ganan muchísimo. Pues deciros que sí, una vez más. Demoman Grislor, el seguidor, tiene razón, es que es así, o sea, es muy, muy chula. ¿Por dónde empezar? Pues voy a empezar por los accesorios, ¿vale? Así que vamos a ello y a ver qué os parece. Bueno, pues lo primero, que a mí por lo menos particularmente más me llama la atención, esta cabeza de demonio de corne, exquisita, la verdad es que me encanta. Sí que es verdad que le veo que me hubiese gustado más detalles de efectos y tal, pero, oye, el planteamiento de lo que es en sí es muy bueno. Vamos a pensar que el tío va a llevar, lo que es la figura, una cabeza de un demonio, que ya sabéis que los caballos grises son expertos en demonios, todo este tipo de cosas. Oye, una figura no es normal que lleve una cabeza que ha cortado de un demonio, o de nada, efectivamente. El efecto de los dientes muy bien, muy chulo, estáis viendo ahí, al cuerno roto, oye, tiene unos detalles muy, muy, muy chulos. Me gusta muchísimo. El otro que te llama mucho la atención, pues es la espada. Este azulado de energía, de poder, la espada, la calavera. Buah, exquisito, eh. Qué chulada, de verdad. Qué barbaridad, el plateado, así, con un efecto dorado, genial. Tenemos aquí a esta pieza. Poneme en los comentarios, ¿cómo se llama? Que ahora mismo no caigo. Es un gris, la calavera, muy bien. Ese toque azul, rojo, brutal. El libro abierto, con las espadas, bien detallado lo que son las letras. Aparte de atrás, perfecto. ¿A que sí? Genial. Vamos a las manos. Tiene un juego de manos. Así. Así con la palma abierta. Y otra señalando, con los dos dedos. Que también pinta muy bien. Decidme la verdad. Esta figura, yo no había visto nunca una figura que tenía estos dos dedos así. Por lo menos de Joy Toy. ¿Verdad? Y otra con la mano, la palma abierta. Súper bien. Muy bien, oye. Luego tenemos otro, que es el puño. Cerrado. Solamente un puño. El de la mano izquierda. Qué curioso, oye. Bueno, y el otro accesorio que lleva es el casco. Un casco que ahora enseñaré una vez ya puesto. Pero vamos a hablar ahora de la figura. Bueno, como veis, si no me equivoco, vale, pues esto, lo del libro lo lleva aquí, insertado por medio de un pin. ¿De acuerdo? Y la otra parte, si no me equivoco. ¿Aquí? A ver, voy a parar el vídeo. Pues sí, lo he tenido que mirar, efectivamente, lo lleva aquí, en este orificio de aquí. Ahí, ahí, lo que es la hombrera. A ver, así. Así. Guau. ¿En serio? Bueno. Bueno, se queda así como muy levantado. No sé, me extraña, pero bueno. Lo veré, echaré un vistazo a ver. Bueno, vamos a hablar de lo que es la figura en sí. Que creo que tenemos ya muchas ganas. Una de las cosas que llama mucho la atención. Mirar qué cara, qué cabeza. Mirar, mirar. Guau. Ah. Es que cuesta un montón. Mirar qué detalles. Guau. Está genial. Cuesta un poquito lo que es meter la mano ahí. Por el tipo de armadura. Pero mirar por dónde empezamos. Es que, qué detalles tiene. En la hombrera. Mira, el volter pesado integrado en lo que es el antebrazo. Todos los caballos grises lo llevan así. Genial. Guau. Es tremendo, eh. Mirar, mirar. Mirar qué armamento llevan los caballos grises. Es que, claro, los demonios son muchos demonios. Entonces, tela marinera lo que tienen que usar. Muy chulo. La parte del faldón. El libro. Guau. Ay, perdón. He quedado la cámara. Es el libro. Podemos quitarlo. Con el sello. Mirar. Es que cualquier detallito. Sello de pureza. Cualquier detallito es genial. La parte de atrás. Mirar. Es brutal el faldón. Es que es increíble, eh. Las granadas. Ahí. Mirar, mirar. Enseguida. Es una pieza muy grande. O sea, tremendamente grande. Voy a parar el vídeo. Perdón. Para poner el casco. Porque cuesta un poquito. Y a ver. Hablar de él. Bueno, ya lo he puesto con el accesorio del casco. Deciros que el casco me ha costado muchísimo, muchísimo lo que es cambiarlo. Porque meter en los dedos la mano ahí, en ese orificio de ahí, pues me ha costado, uff, cielo y tierra, eh. En serio. Pero está muy chulo, eh. Lo que efectos tiene. A nivel de armadura, veis a lo mejor que es muy plateado y demás. Deciros, da igual, es una tontería. Tiene unos efectos de luces increíbles, así azulados, que a lo mejor en lo que es la figura o la cámara en sí no lo vais a ver. Pero luego, en persona, pues es como los custodes. Entonces, ganan muchísimo en persona, de verdad. También deciros, cuando he manipulado las manos, que las he cambiado y tal. Y he querido, he quitado tanto lo de aquí como esto, para poder insertar lo que es las manos y demás. Porque estas cositas se suelen romper con muchísima facilidad. Y nada, vamos a ver. Vamos a ponerla en otra posición. Pues mirad, ya así con lo que es la base así decorada y demás, he decidido, por lo menos ponerlo vosotros en los comentarios, yo he decidido ponerla con la cabeza sin casco, ¿vale? Al descubierto, lo que es la cara. Me gusta mucho más. Es mi valoración. ¿Qué efectos tiene el azulado de la espada? Me encanta. ¿Qué os parece la cabeza del demonio? Brutalísimo, ¿eh? Así y tal. Bueno, la he puesto, creo que la he puesto al revés. Vamos a ver si la puedo poner bien. A ver... Sí. Vamos a parar el vídeo. Bueno, pues más o menos le he quitado la cabeza de lo que dé la mano porque me había dado cuenta que la había puesto al revés. Y, oye, no sé, le he puesto así y digo, ostras, pues también mola. Está genial. ¿Qué os parece a vosotros? Bueno, pues mi valoración final, yo le voy a dar un 8,5. Es muy buena. Mira, creo que Drago, o sí, Drago, la nueva figura de los caballeros grises que ha salido hace poco, que se presentó aquí en el canal la noticia como que había salido y ya se ha visto por ahí incluso algún canal y tal, esa seguramente que tendrá muchos más detalles y mucho más... tendría más nota. Este, desde luego, me parece brutal. Un 8,5 para Joy Toy yo creo que está muy bien. Tiene una cantidad de detalles brutales por donde lo mires. Los efectos así de grises y las luces azuladas, genial. Los sellos de pureza, la espada, el detalle de la cabeza, la cabeza, el descubierto... Me parece muy buena figura. Una vez más, una recomendación. Es muy positiva y, desde luego, me gusta. Y no me arrepiento de haber adquirido esta pieza. Así que nada, dejadme un comentario, que ya sabéis cómo hablamos, contesto a todos. Suscribidos al canal, seguidme por mi red social de Instagram y, nada, muchísimas gracias coleccionistas. Nos vamos con este 8,5 y nos vemos en el próximo vídeo.